Ya, vamos con esos prisioneros Es otra noche más de caminar Es otro fin de mes sin novedad Mis amigos se quedaron igual que tú Que ese año se les acabaron Los juegos, los dos de juegos Llenarse al baile Que sobran Nadie nos Nadie nos quiso ayudar de verdad Nos dijeron cuando niños Pueden estudiar Los hombres son hermanos Y juntos deben trabajar Oía sus consejos Los ojos en el profesor Había tanto sol Sobre las abezas Y no fue tan verdad Porque esos juegos al final Y no fue tan soledad 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 Nadie nos quiso ayudar Nadie nos quiso ayudar Nadie nos va a ayudar jamás No, no, no Muchas gracias Alguien me ha dicho Que la soledad Que la soledad Se esconde Tras tus ojos Y que tu luz Atora sentimientos Que respiran Tienes que comprender Que no puse tus miedos Que no puse Donde está en el lugar Y que no podré Quitártelo Si al hacerlo Me descaras No quiero soñar Mil veces las Ni contemplarla Sabiamente Quiero que me trates solamente Quiero que me trates solamente Quiero que me trates Somos cómplices de esos A menos sé que huyo porque amo Necesito disención Estar así despierto Es un delirio de condenados Como un efecto residual Yo siempre tomaré el despido Tus ojos nunca me tiran Pero ese ruido blanco Es una alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretensos No seas Siempre seremos profundo No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel No seas tan cruel Muchas gracias Seguimos ochenteando Seguimos los ochenta Decía así que todo el mundo la canta Y ahora no va a ser la excepción Dice La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y ahora no va a ser la excepción Y ahora no va a ser la excepción Como un perro Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco Ya no te quiero Hace frío Y estás viejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esa piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Y ahora no va a ser la excepción Venga dice Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco En el circo Pues ya sos una estrella Una estrella roja que todo el cielo imagina Si te preguntan Pues no me conocías Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Me bajó la lluvia dos horas Mil horas Como un erró Y cuando llegas y me miras y me dijiste loco Que estás bojado Ya no te quiero Aplausos para ustedes Y esta de fogata Y yo soy aquí ¿Cómo va? Y mi corazón Idiotá Siempre brillará Y yo te amaré Nena, no te peines en mi cabal Y los diagentes se van a atrasar Me quieren agitar, me insitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro de un volcán, que pronto es allá Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, un lamento leano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño A ver, dicen Y yo soy el king Y mi corazón y de otra Siempre brillará Y yo te amaré Nena, no te peines en mi cabal Y los diagentes se van a atrasar Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón y de otra Siempre brillará Y yo te amaré Nena, no te peines en mi cabal Que los diagentes se van a atrasar Aplauso para esa gente cantando Muchas gracias Otra que nos puede faltar En la fogata Hubo un tiempo que fue hermoso Y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños En castillos de frisada Poco a poco fui creciendo Y mis favoras de amor Se fueron desvaneciendo Como copas de jabón Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Chururua Deslarga la carretera Cuando uno mira atrás Cuando uno mira atrás Vas cruzando las fronteras Sin darte cuenta Quizás Tómate del pasamanos Porque antes de llegar Se enfrentaron mil ancianos Pero se fueron igual Te encontraré una mañana Dentro de mi habitación Y prepararás la cama Para dos Para dos Quisiera saber tu nombre Tu lugar, tu dirección Y si te ambo el sol Y si te ambo el sol Y te ambo el sol Y si te ambo el sol Y prepararás la cama para dos Y sube leyendo tus viejas cartas Donde me hablaba de amor Usando palabras no querías decirme Ya no puedo estar sin vos De regalarte a vos lo mejor Creímos que todo había cambiado Habría razón ya para estar mal Pero el otoño golpeó nuestras puertas Y donde quedó De regalarte a vos A veces los sentimientos no se pueden manejar Y cuando nos atrapa no podemos escapar Es así nuestro corazón sufre Y sigue y sigue dando vueltas y vueltas Tan loca ruedas de la vida Y sigue rodeando El enigma cautivante de tu voz Y donde quedó De regalarte a vos lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor Lo mejor de mi amor De mi amor De mi amor Muchas gracias No sé qué día es hoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esa noche Por eso aprovecho esa noche Y pienses lo que te dije ayer Ay viejo, este es el juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos De la ciudad La nuestra es agua del río Nuestra bajo mar Oh, levanta los brazos mujer Oh, y ponte esa noche a bailar Que la nuestra es agua del río Nuestra bajo mar A ti te quiero decir No te preocupes mi amor Que yo te voy a entender Siempre te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Mezclada con mar Oh, levanta los brazos mujer Oh, y ponte esa noche a bailar Que la nuestra es agua del río Mezclada con mar Muchas gracias Muchas gracias